Hola a todos, ¿cómo les va? Ahora sí, para este martes, comenzando la semana después de un feriado, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en la mayor parte de nuestro país. Ahora, un poquito más de nubes al centro, atención, pero para el noreste y litoral todavía se va a mantener el cielo despejado. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Van a aumentar también desde los 21 hasta los 24 grados. En el área central de nuestro país vamos a ver entonces mínimas desde los 2 hasta los 7 grados y máximas desde los 12 hasta los 21. Cielo parcialmente nublado y más despejado para el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Para la región de Cuyo tendremos entonces cielo despejado para San Luis y Mendoza, mínimas de 4 grados y máximas de hasta 21. San Juan, un poquito más de nubes con cielo parcialmente nublado para este día martes. Y en el noroeste argentino, después de varios días a pleno sol, con cielo despejado, ahora las nubes van a llegar a las provincias de Catamarca y La Rioja. Porque en el resto todavía se va a mantener el cielo a pleno sol, con mínimas entre los 4 y 7 grados y máximas que van a aumentar hasta los 16. En la Patagonia, muy ventoso. Agarrate, Catalina. Se viene el viento sur y eso va a hacer también que las temperaturas desciendan. Lo mismo, se va a mantener cielo despejado para Neuquén, Río Negro y también para Bariloche. Parcialmente nublado para el resto de la Patagonia, con mínimas entre los 0 y 5 grados, máximas de hasta 14. Pero para Santa Cruz y Tierra del Fuego, las máximas serán bajo 0, entre 1 y 3 grados bajo 0. Y la máxima no va a superar los 8 grados. Pero para más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!